El tiempo ya va a comenzar Yo me pinta desde conmigo para llevarte al pie del altar Yo me pinta desde conmigo para llevarte al pie del altar Hoy en mi pueblo hay un Monterento que uno me ha matcado en tu corazón Es un pueblito muy pequeñito, un montón de animales que se van a hacer Con tus orgullos y sus besitos, la piecita me dio a preser Con tus orgullos y sus besitos, la piecita me dio a preser, la piecita me dio a preser Con tus orgullos y sus besitos, la piecita me dio a preser, la piecita me dio a preser Con tus orgullos y sus besitos, la piecita me dio a preser Con tus orgullos y sus besitos, la piecita me dio a preser Con tus orgullos y sus besitos, la piecita me dio a preser